Cerebrotes, ¿quieres revisar el texto de tus estudiantes y que te diga alguna aplicación cuál de ese texto es copiado y cuál de ese texto es original? Mira, auténtico y plagiado. Llegaste al punto, esto es Cerebrote, quédate en este tutorial, te lo vamos a decir paso a paso. Y no te olvides de suscribirte. Allí hay una campanita también al lado de suscribirse. Actíbala para que no te pierdas todos los regalos que traemos para ti. Profe, es cierto que podemos mirar si los estudiantes hacen plagio con sus textos o no, de manera gratuita y paga. Hola, Flip Cerebrotes, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Sí, Flip, sí se puede mirar. Nosotros, los profesores, pedimos muchos trabajos escritos como este. Este es un texto que acabo de revisar. Es muy probable que los estudiantes copien y peguen de internet, copien y peguen de blogs, de páginas de otros lados. Lo que les vamos a compartir hoy es cómo evitar que esos textos copiados y pegados se reproduzcan sin ningún control. Entonces, las dos herramientas que vamos a utilizar son gratis y tenemos dos recomendaciones pagas. Póngale cuidado. Este es mi texto que yo tengo copiado. Lo edité, lo copié, lo tengo, para revisar qué tanto porcentaje de plagio tiene. Voy a entrar a la primera de ellas. Se llama Plagiarims. Mírala acá arriba. Plagiarims. Este es el nombre. Yo te dejo la descripción aquí. En el vínculo te dejo la descripción. Tiene publicidad, tiene todo. Tú simplemente vienes a Plagiarims, bajas un poco y encuentras acá entre su texto para ser chequeado. Entonces, lo que yo hice fue del Word que ya copié, copio este pedazo y vengo y lo pego. Y le digo Control-V. Tiene un límite, tiene un límite de hasta mil palabras. En este momento no las estoy utilizando todas. Vamos a ver. ¿Listo? Y le digo, después de que lo pego, le digo, ok, vamos a chequearlo con Plagiarims. No chequear gramática. Chequear gramática funciona muy bien en inglés, pero aquí le digo chequear con Plagiarims. ¿Qué hace él? Él inicia a buscar en todas las páginas, en todas las páginas que tiene relacionadas y en todas esas páginas que tiene relacionadas me va a identificar si ese texto es de alguna de ellas. Hay dos herramientas más que te voy a mostrar mientras tanto. Una se llama Plagiarisma. Mire, aquí lo está analizando. Dejémoslo que trabaje. Según lo largo del texto se puede demorar uno o dos minutos. Plagiarisma funciona muy parecido. Plagiarisma me gusta mucho. Funciona muy parecido. En esta yo le pego el texto también y él lo busca adicionalmente en unos buscadores que aquí dice Google y Bing. A veces activa Google, a veces no lo activa. No sé bien si busque o no busque en Google también, pero en Bing sí. Bing es el buscador de Microsoft. Entonces sirve también porque la mayoría, sea Google o sea Bing, tienen asociados los sitios de las páginas web. ¿Listo? Vamos a mirar si ya terminó. Listo, miren, ya terminó. Ya ahorita miramos qué pasa con plagiarisma. Mientras tanto, pegar, ver contenido duplicado. Esta es más sencilla. Está en español inclusive. Y vamos a mirar qué pasa. En esta me dice que el 50% es auténtico, o sea único, lo hice yo, y el otro 50% está plagiado. ¿Sí? Perdón un segundo ya. En este plagio me identifica cuáles son las frases plageadas. ¿Cuáles son las frases plagiadas? Fíjense. ¿Y cómo me lo identifica? O sea, acá tengo un pedazo plagiado. A ver, yo le subrayo. Esto me gusta hacerlo así para que se den cuenta en dónde está. Y así se los hacemos a ellos. Y aquí tenemos otro pedazo plagiado. Aquí veo unas comillas. Aquí veo unas comillas. Es decir, que puede que no sea plagio. Fue citado. Pero el software tal vez no lo identificó tal cual. O, si está citado, pues no es un plagio. Me está diciendo quién es el autor y si está citado. Aquí a la derecha, aquí a la derecha, vienen las tres opciones de donde sacó el plagio el personaje, el estudiante. Entonces me dice, 17% lo sacó de esta página, esta frase, esta frase, doy clic y me envía la frase de donde la sacó. A veces son sitios que ya están caídos o no, pero dentro del buscador ya eso nos está dando una buena opción. Vengo a la otra y me dice, mire, de acá lo sacó. Hijo, de aquí lo sacó. Entonces, fácilmente, si no dio la descripción, me puede estar diciendo, profe, yo lo hice y resulta que no es de él. Y aquí está el otro. Este texto es intencional para eso y me encanta que haya funcionado. Me dice de dónde es. A veces me dice la frase exacta, como en el caso anterior. Pero el tema es que aquí yo ya le digo, mire, esta cita está bien. Si yo lo tuviera que revisar, es muy difícil que el 100% sea único, ¿no? Porque recuerden que hay una serie de palabras que pueden generar coincidencias. Pero en mi caso, hoy, por ejemplo, hoy, si tuviera que revisar esto, esta serie está bien. Entonces, esta frase, perdón, está bien. Hay que revisar la citación a ver si está. Yo le pondría que esto está ok, sí, parte de la situación, pero que esta la revise, que esta segunda la revise. ¿Por qué la tenemos que revisar? Porque usted me está diciendo que es suya, señor estudiante, pero desafortunadamente no lo es. ¿Listo? Ahí está. La otra, vamos a mirar qué pasó con la otra. Acá la tengo. Me dice, miren, de acá, esta no es tan clara como la otra, pero de acá me saca toda la descripción de las palabras. Fíjese que me está diciendo lo mismo. Este pedacito, este pedacito es copiado. Hay que mirar, ahí es donde yo le digo que se pueden dar coincidencias, ¿cierto? Los nombres no son coincidencias, si así se llama usted como lo cambia, pero aquí me dice que esta tiene. Entonces, hay una diferencia entre los dos buscadores. Este trabaja mucho, este de plagiarisma, trabaja mucho con buscadores de Bing y me parece muy interesante. Y este trabaja un poco más integralmente, más grande. A mí personalmente este me llama mucho la atención y me gusta, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué les quiero recomendar aparte de eso? Si su institución tiene ya recursos, si no necesitan uno gratuito, sino uno pago, pues hay dos muy buenos. Hay muchos muy buenos, pero los que conozco son este que se llama Turnitin. Turnitin es muy famoso. Él accesa a las bases de datos, a muchas cosas, inclusive tienen videos. Y empieza por decirle, oiga, trabaje originalmente. Entonces, eso me gusta. Y de Turnitin, hay uno muy muy bueno que se llama Identicate. Dicen que es de los mismos dueños, no sé, no sé, yo de dueños no sé, pero este Identicate lo tenemos en la institución y es muy bueno. Saca el reporte, el reporte le dice qué frase, de dónde lo sacó y cómo está, pero en este y en este debemos tener cuentas pagas. Estos otros dos no. Entonces, este de Plagiarims me sirve muchísimo, gratuito. Y este de Plagiarisma me sirve mucho y es gratuito. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Cerebrote para ti y para todos, para que no te lo pierdas, por favor. ¿Te quedó claro, Flip? ¡Ay! O sea que casi que les puedo decir de dónde lo sacaron. Sí, Flip, pero ojo, ojo, es de revisar. No es que todo lo que diga ahí es plagio. Si hay un nombre, si hay una coincidencia, si todos hablamos igual en una región, pues es muy probable que las palabras queden igual. Yo soy Luis Fernando Botero, este Cerebrote, y estamos adentrándonos en el mundo de la educación virtual, en una cantidad de cosas hermosísimas que vamos a llevar para ustedes. Este es inclusive para educación presencial también. Síganos, suscríbete, no te quedes sin nuestro diario, sin nuestro reporte y vamos con todo. Hasta pronto, te esperamos.